Estoy entre tu espada y mi pared Como un niño fingiendo que sigue dormido en vez de pedirme a gritos Que le llames a comer, que cruces los dedos, que rompas los hilos que huelan tan al suelo Estoy en el ojo del huracán, viendo la vida volar a mi alrededor y sin poder hacer nada Tú estás tan lejos y tan cerca la ves, mirada como un cristal que no me permite ver Que aunque no me veas, sigo aquí, sigo aquí Y aunque no me reconozcas, sigo aquí, sigo aquí Y aunque no me veas, sigo aquí A brillar, lo sé, pero esta vida atramar Tú avanzando y yo al revés Sigo sin hacer nada Más que verte pasar Buscando a ese niño Ay, que se le olvido volar Y solo está escondido Aunque no me reconozcas, sigo aquí, sigo aquí Sí, sigo aquí Sí, sigo aquí Más que te vayas Yo amo Me reconozcas, sigo aquí Y solo está escondido Yo soy de la mujer Música Música